Estoy muy golpeado con el tema que les voy a proponer hoy día porque aquí habemos tres hombres y quizás al menos en los panelistas invitados en nuestro especialista debiera haber paridad que acá no se está cumpliendo entonces estamos conversando, una conversación abierta acerca de la paridad las mujeres en general en los últimos 100 años no sé, 80 años, 70 años después de la segunda guerra mundial han tomado un protagonismo en la historia que algunos hablan de revolución de la verdadera revolución de las últimas décadas y bueno, Chile está discutiendo la paridad de género para la asamblea constituyente pero yo creo que la discusión o la conversación se agranda es una muy buena conversación para hoy día ponerla en la mesa, Sergio Bueno, sí, el tema de la paridad creo que ha ido lento porque efectivamente, como tú dices, Julio llevamos cerca de 100 años en reivindicaciones para tener igualdad en sufragio pensemos que Chile va un poco más lento siempre en todo nosotros partimos como el año 50 un poquito antes de los primeros votos femeninos otros países más avanzados entre comillas ya están por el 1910, 1920 haciéndolo ya entonces, sí tenemos una deuda histórica ahora, yo quería puntualizar otra cosa tratando de, mira, yo creo que nosotros necesitamos tener igualdad en derechos pero no somos iguales en términos de funciones y en términos de características somos ambos del género homo sapiens pero tenemos diferencia a ver, vámonos por ahí entonces, por ahí, mira qué diferencia hemos encontrado interesante por ejemplo desde niños los machos humanos y los machos monos se interesan por los objetos que se mueven y ya desde niñas las mujeres se interesan más o los géneros hembra se interesa por las muñecas y por ciertos objetos que pueden ser ver su rostro y poder ser así calados por ejemplo eso es un estudio interesante con primate al respecto entonces, mira da la impresión de que efectivamente por varias razones la mujer tiene unas cualidades únicas para poder establecer relaciones con otros son mejores equipos son mejores multitareas de hecho el cerebro femenino es mucho más simétrico que el cerebro masculino el cerebro masculino está mucho más lateralizado la mujer es mucho más capaz de detectar las emociones de los otros la mujer es mucho más capaz de poder entender tonos de voz y de hecho hay algunas enfermedades psiquiátricas de las que se enferma menos y otras de las que se enferma más en cambio el hombre el hombre tiene una naturaleza bien competitiva en general y nosotros estamos mejor hechos para labores que requieran sistematicidad orden agotación efectivamente la historia humana como hemos estado llenos de guerras hasta ahora ya no afortunadamente también está mejor hechos para la violencia de hecho tenemos la mayor cantidad de personas con rasgos antisociales son hombres entonces ¿qué te quiero decir con todo esto? creo que es un tema muy políticamente incorrecto pero necesario hablar de que efectivamente se han encontrado ciertas diferencias entre hombres y mujeres y de hecho la ciencia ha tenido problemas con eso porque publicar eso es políticamente incorrecto pero eso no quiere decir que no seamos iguales somos iguales en derecho pero quizás tenemos algunas ventajas o desventajas mínimas uno u otro género ¿pero por qué se le dice a la mujer el sexo débil? ¿de dónde sale esa cuestión? desde la ignorancia desde la ignorancia desde la prepotencia desde ese machismo obsoleto caduco de creer que eran seres inferiores mira esto es como el fútbol empezamos a tocarnos la pelota empezamos a tocarnos la pelota empezamos a tocar y después vamos al área chica es un tema súper interesante encuentro yo polémico por lo tanto difícil de abordar sin recibir por un lado aplauso y por otro lado escupitajo digo yo pero bueno estamos aquí para conversar el tema de distintas visiones no pero hablámoslo conversémoslo pero abiertamente abiertamente porque acá yo creo que esa es la gracia y también desde lo que ustedes saben desde la historia desde la filosofía desde el pensamiento ¿hay filósofas a ti que te gusta la filosofía tanto Mauricio que estudiaste y todo filosofía mira claramente las hay lo que pasa que no están en la vitrina y la influencia política cultural social tú empiezas a revisar hacia atrás y te encuentras con cientos de hombres y obvio que las hay en Chile las hay algunas pero son muy pocas porque tiene que ver con el poder el poder siempre apuntando un poco lo que está hablando Sergio siempre el poder ha estado centrado concentrado en el macho y que lo van potenciando y esto va a sonar no debería decirlo pero lo voy a decir nada más si tú empiezas a revisar lo que son incluso las religiones y tú miras bien las religiones son machistas o sea hoy día sin ser católico yo me parece inconcebible que no hayan mujeres sacerdotas sacerdotisas perdón o incluso una mujer papa que tuvo la historia muestra que hubo en alguna la papisa la papisa en el tarot sale pero son claramente excepciones antes de entrar al tema de fondo claramente claramente estamos lo he planteado acá frente al menos a tres revoluciones que se están produciendo al mismo tiempo y eso hace que los tiempos que estamos viviendo sea muy complejo de saberlos leer adecuadamente diagnosticar escuchar la revolución industrial nos trae por añadidura todo lo que es la revolución tecnológica que tiene que ver con los medios de comunicación que es una gran revolución que es un gran tema que está relacionado con esta segunda gran revolución que es desde mi tesis la revolución de la mujer y la otra es una revolución que tiene que ver con el cambio climático que tiene que ver con el clima todo eso creo que en tercer orden creo que la más importante son la revolución tecnológica y la revolución de la mujer y esto surge como dato histórico como hecho surgen los países capitalistas revisa un poco cómo está el mundo y en las cuotas de poder en la por ejemplo en la órbita comunista Venezuela y Venezuela y Cuba por ejemplo tienen 33 ministros la cúpula del poder ¿sabe cuántas mujeres tienen? nueve y otros ocho mujeres y el resto veintitantos son hombres en la en la historia de China de Rusia de toda esa órbita los musulmanes machistas muy machistas los hindúes estamos hablando de las grandes potencias que conglomeran un gran porcentaje de creencias filosóficas religiosas son todas machistas y también en cantidad de personas digamos y también en cantidad de personas o sea cuando nosotros hablamos de lo que estamos hablando y hablamos en Chile estamos hablando de alguna manera de un sector muy minoritario a pesar que es importante pero principalmente en lo que llamamos los países desarrollados y de esta órbita que llaman bien o mal países más bien de la órbita capitalista es donde surgen estos grandes movimientos ahora yo creo que esto está empezando es una revolución que está empezando que tiene enormes consecuencias y está empezando y una de las cosas por donde hay que avanzar creo yo es que la mujer tiene que tener mayores grados de participación y representación otra cosa otra cosa que es distinta es que tengamos que ser exactamente iguales Música